¿A quién se le ocurre unir a Basáñez y a ti? Antulio Jiménez Pons En una, dos, tres, cuatro novelas Yo no entiendo, ¿a poco esta? ¿Van a quitar a Columbo y van a meter a Basáñez? En una de esas, no es cierto ¿Cómo empezó para Antulio Jiménez Pons? Catalina y Sebastián Y después siguió la calle de las novias donde estaba con Juan Manuel Bernal Y se entró como a reforzar en un personaje Ya iban dos ahí Después hicimos Cuando seas mía Tres Eso fue Elisa Salinas, ahí decidió Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo Porque él ya era el personaje De hecho a mí me decía hazlo Y yo decía no, no quiero ser La Paloma, no quiero ser La Paloma Y yo insistía en que no quería y miren nada más lo que resultó Un gran hit Un gran hit Sí, a mí, bueno, abrió muchísimo camino Y después hicimos La Heredera Oye, Ignacio, ya otra vez tú Basáñez A mí ya me salían ronchitas, la verdad Y no es mala onda contigo Pero sí me salían ronchitas Es que, la verdad es que O sea, está padrísimo Nuestra amistad y la relación Pero sí Llega un momento que decía Híjole, ya nos conocemos O sea, ¿qué vamos a hacer de distinto Cuando se encuentren dos personajes? Claro Pero bueno, finalmente funcionó A la gente le gustaba la pareja de Chachita y al Pichi Región 4 Y pues nosotros lo hacíamos Oye, y dime una cosa El primer beso Que se dan Basáñez y tú Al último beso que se dieron Basáñez y tú Obviamente todo en escena ¿Hubo alguna diferencia? Sí, claro ¿Por qué? Pues porque al principio a mí me encantaba Basáñez No me digas Oye, pero por supuesto Yo me acuerdo que leí que llegué a la lectura ¿Le tirabas la onda? ¡Por supuesto! Por supuesto, claro Es que así soy Pues, ¿qué les digo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces Yo estaba leyendo mis capitulitos Y entonces decía aquí El señor Antulio ¿Aquí le das un beso? Y le dije hasta tres Si quiere Y entonces Así empezó nuestra amistad Y entonces pues bueno Sergio y yo tuvimos como una relación Al principio era apasionada Y yo era muy intensa con él Y pues bueno También tenía que 21 años Y después pues nos hicimos cada vez más amigos Afortunadamente porque Pues tantas novelas Pero por supuesto nos peleábamos Y a veces nos dejamos de hablar Y le tenía que dar besos Y yo decía ¿Cómo te aborrezco? Y le dabas un beso Pero Yo creo que para mí fue una bendición Que Sergio tuviera en mi vida Porque Me alivianó mucho el trabajo Porque Él tiene un carácter fuerte Entonces también me defendía Y jugaba conmigo Y después pues bueno Fui creciendo Y los besos se hicieron un poco más Atrevidos y arriesgados Pero una persona con la que confío demasiado Entonces pues bueno Oye El besar se siente En una novela Porque luego oigo Cada choro de ustedes De los actores No pues todo es ficción ¿Ves? Es una mentirita Es una mentira ¿Por qué? Te voy a dar mi teoría Yo no soy actor Pero Yo pienso que si tú En esta novela Le das un beso A Colunga Es tu cuerpo Es tu boca Pues sí Pero no dejen de estarte diciendo Como ahorita Tus pechos Tus pechos Tus pechos están junto Al pecho de él O sea La cintura Te toma el talle O sea El calor del cuerpo Te quede generado soy Sí O sea Silvia Tienen que sentir Por favor Mira Yo de verdad Es que soy súper Ejercicio de honestidad Afortunadamente soy niña Entonces a mí no se me nota Entonces no tengo ningún problema Yo puedo decir que es francísimo Pues sí Evidentemente tiene que existir una química ¿No? Para que se vea A mí la verdad es que sí Me gusta que se vea bonito Y hay mucho respeto Porque no es real Porque no hay lengua Porque no es ¿Nunca hay lengua? Nunca hay lengua En mi caso O depende Pues Montecristo estuvo medio fuerte Sí O sea Con este muchacho Diego Oliveira Diego Oliveira No fíjate que con él Hice las escenas más cortes Buen tipo ese Encantador 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 No O sea con él la verdad es que Era Pero es que Todo es una propuesta Me parece que aquí Perdón ¿Cómo? Perdón mi interrupción Una propuesta A ver Ayer una novela súper sexy Vamos a besuquearnos La de veras Esa es la propuesta Es que no era No era de a de veras Claro O sea Yo procuro respetar mucho pues Ajá Pero No dejes de estar en trabajo Y tú lo viste ahorita Te están diciendo A la luz A la luz Ahora volteate Ahora O sea Realmente no estás concentrado En dar un beso Sino en que se vea bien En trabajar Y por supuesto Pues bueno Si es un beso No puede dejar de serlo Y más si están guapos Pues uno los disfruta Pues que se lo puede hacer Oye Ok Con Vasáñez Había una gran atracción Al inicio Quizá te pudiste Un enamoramiento O te enamoró ¿Alguna vez te volvió a pasar Con algún compañero? Nunca Bueno O sea Fernando es actor Mi novia Pero no Nunca me tocó trabajando Con nadie más ¿Eres celosa? Como todas las mujeres Aunque digan que no ¿Mienten? ¿Mienten? ¿Las mujeres Que dicen que no son celosas? Pues yo creo que controlan Se controlan Nos controlamos Pues pero Es como cualquier O sea ¿Qué te calienta? En el sentido De me enojo De me enojo De me enojo El engaño El engaño Yo me parece que todo se vale En esta vida Siempre y cuando Se haga un acuerdo Pues ¿no? Y eso Básicamente el engaño No me gusta ¿Te han engañado? Sí, claro ¿Te han puesto el cuerno? Ellos dicen que no ¿Tú intuyes que sí O sabes que sí? Yo creo que sí ¿Los has visto ¿Te han contado O los has olido? Los he olido Mira que casualidad ¿Y qué es lo que duele más? ¿Te acuerdas aquella canción De José Gabriel? ¿Sabes qué es lo peor? Que nos hace tonta Las mujeres Nos encanta No ver la realidad Entonces cuando estamos Enamoradas Como todas Y como todos Cuando nos enamora Como que pierdes la realidad ¿No? Fíjate que una amiga Mía me decía Cuando tú sospechas Que tu marido Te es infiel Es porque te estás Haciendo infiel Punto No hay de otra Yo te preguntaría Como la canción Aquella de Mosedades Si yo te fuera Infiel ¿Qué te dolería más? Pensar que te engañé Nuestro amor O el que dirán O el que dirán Uy que fuerte Pensar que te engañé Nuestro amor O el que dirán Pues es que Que me engañe De verdad A mí me parece De verdad De verdad Yo considero que todo Todo se platica Todo en la vida Es un acuerdo O sea tú estás con alguien Porque es un acuerdo Y porque quieres estar Si no Pues para qué ¿No? Y no tenemos por qué Lastimar Ay tampoco He sido una perita En dulce Ay que lastimada Soy súper totada Eso es lo que iba ¿Y tú has lastimado? ¿Te has engañado? No No, no Lo dudaste Sí alguna vez Alguna vez lo hice Sí Pero de chiquita Sí claro En Irapuato Es que no cuentan No Es que no cuentan Total Oye Y actualmente Tienes una pareja Así estás No me lo sacaste En la biografía Fernando Alonso ¿Qué tal? ¿Qué sale ahí luego luego? Dos años de relación Más o menos Estaba el otro día Una entrevista de él Que quiere luchar Quiere prepararse Para ofrecerte Algo más padre Se siente bonito ¿No? Me quiero suponer Que tu pareja Que tu chavo Tenga ganas de superarse Y de Ah Fernando es un encanto Fernando es un encanto Es un Es un gran ser humano Y Y él siempre está En búsqueda de cosas Y yo lo apoyo además Tú eres una mujer Que te Te ha sido por el lado De la discreción No eres No voy a decir nombres De las personas Que están besando De lengua En la cámara Con el nuevo novio Y cuando termina con él Le está mentando la madre Eh Has guardado Con mucha Con mucho celo Tu intimidad Pues como dicen Mi intimidad Es mía Evidentemente No puedo ocultar Que tengo una pareja Y además me siento Muy orgullosa Pero mi relación Es mía Y lo que pase ahí Pues si me gustaría Que fuera privado ¿No? Pues como no ¿Tienes ganas de casarte? Ah No sé Si tal vez Pero ahorita No sé ¿Cómo marcas Las prioridades En tu vida? O sea Supongo que van cambiando Con el tiempo O sea Supongo que Como el reloj biológico Que me dicen Que llega un momento Que quieres tener bebés A mí no me ha pasado todavía Entonces No es una prioridad En mi vida Este Pero tengo un proyecto Ahorita de vida Respecto a mi trabajo Que es muy importante Para mí Porque Dar el paso Como bien lo dices De irme a otra televisora Pues bueno Lleva unos riesgos Y Y mucho tiempo Y el crecer Duele Y el crecer Lastima Y el crecer No a todo el mundo le gusta Con esto regreso Silvia Navarro Estamos en compañía de ella Volvemos Ay Como un duelo